El VIII Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México negó en definitiva un amparo a Agenaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, con el que buscaba recuperar el dinero de dos cuentas bancarias bloqueadas y tres propiedades aseguradas por la Fiscalía General de la República. Luego de que un juez federal desechara el juicio de amparo contra el congelamiento de dos cuentas bancarias, García Luna, funcionario durante el sexenio de Felipe Calderón, impugnó el fallo que correspondió revisar al VIII Tribunal Colegiado. Sin embargo, el juzgado XVI de Distrito en Materia Penal resolvió sobreseer la demanda porque el ex mando policíaco la interpuso de forma extemporánea. Ante ello, los magistrados determinaron levantar el sobreseimiento decretado al considerar que los amparos promovidos por García Luna fueron presentados de manera extemporánea. Como parte de la investigación que inició por el delito de enriquecimiento ilícito, la Fiscalía General de la República aseguró tres inmuebles y dos cuentas bancarias a Genaro García, preso en Estados Unidos por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa en diciembre de 2020.